bienvenidos a un nuevo vídeo en un triángulo el segmento entre los puntos medios de dos de sus lados es paralelo al tercer lado y su longitud en la mitad del tercer lado observemos lo siguiente tenemos el triángulo a b c como está denotado que me dice vamos a ap a trazarle el punto medio de es punto medio de el segmento a b es decir de a a d es igual que debe a b y es punto medio de hace de este segmento es decir que la medida de a e es igual a que se tiene la misma seña entonces se cumple de que te es paralelo a bc al tercer lado que es bc y su longitud tiene de es la mitad del tercer lado sea de es igual a bc partido 2 espero que te haya quedado claro suscríbete comparte la información hasta la próxima